Armando, después de tantos años, ¿sigues siendo tú personalmente el que va y pinta las barras? ¿O tienes a lo mejor ya una cuadrilla de ayudantes que van y tú solamente les dices dónde les das el texto y ellos van y lo ejecutan? No, no, soy yo. Si te fijas, todos tienen la misma caligrafía, es mi letra. Y eso ha sido también como parte de una de las características del proyecto. Entonces, si de repente me ayuda gente o hay gente que se quiere unir al proyecto y encantados, bienvenidos todos. Siempre hay espacio para alguien. Y yo siempre digo que Acción Poética no es quien hace el texto, no es Armando que va y pinta, sino el que lee el texto y lo comparte y lo asume, lo asimila, se lo comparte a quien más confianza le tenga o le toma foto y lo replica. Esa es la Acción Poética, que vaya habiendo reacciones, no a toda acción, debe haber una reacción y afortunadamente ha habido muchas reacciones en todo el mundo. ¿Te acuerdas, Armando, cuál fue la primera pared, la primera barra que pintaste y qué decía? Era una que estaba en Morón Esprieto y originalmente el texto era un poema mío, así muy largo. Y esto da pie para señalar algo, el proyecto se fue modificando en el camino. De repente me dijo, oye, vi un texto así muy largo, estaba firmado, los firmaba los primeros con mi nombre, pero no lo alcancé a leer porque iba por Morón Esprieto, por Constitución, por las avenidas y no lo alcancé a leer. Entonces fuimos entendiendo que había que reducir el número de palabras, la disposición de los renglones, el tamaño de la letra y fuimos aprendiendo en el camino todo esto para que ahora puedas ver una barda si vas circulando en tu coche o vas en camión o en bicicleta. Puedas tener chance de verlo y asimilarlo y que se te quede. Por lo general, los textos no tienen que ser mayores de ocho palabras. Si son menos, para nosotros mejor. Además, el asunto de la poesía y que tiene también que ver mucho con el asunto de la publicidad y el eslogan publicitario, son, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero el verso y el eslogan publicitario son como primos hermanos, tratan de decir cosas, de decir más con menos y esa es la idea. Entonces se fue reduciendo el número de palabras y cosas técnicas que hemos ido aprendiendo prácticamente, pues ahora sí, literalmente en la calle, andando de vagos y de callejeros. ¿Recuerdas qué decía aquella primera? Era un verso de un poema, creo que de mi segundo o tercer libro, muy largo, que hablaba sobre el amor y sobre un delfín, creo. No me acuerdo bien del texto, pero eso era un poema amoroso. Y además, bueno, continuó siendo eso. Una de las características de Acción Poética es que vas a ver muchos besos, muchos abrazos, muchas miradas, mucha reflexión, todo amoroso. Y esa es la idea, sublimar el lenguaje, suavizar el lenguaje, y que la gente se aliviane en sus rutinas diarias cuando vea un texto, una barda con una frase o un verso de Acción Poética. ¿Aquella primera vez pediste permiso o pediste perdón después de haber pintado? Las primeras veces era, pues no sabíamos, éramos así grafiteros, todavía lo seguimos siendo. Yo no quería entender o reconocer que el grafitero, porque la figura del grafitero se veía así como muy vandálica. Con el tiempo ha cambiado y luego se volvieron artistas urbanos, pero todavía seguimos pidiendo permiso y seguimos pidiendo perdón. Pero el proyecto le gusta a mucha gente, ahora la gente nos habla y nos dice, oye, ¿puedes venir a mi colonia? Porque en la placita de ahí que nos toca hay unas barras y queremos que les pongan un poema. O la gente que incluso me dice, yo quiero uno en mi sala o en mi patio. Pues vamos, ha tenido mucha aceptación. Y luego también las autoridades, tengo muchos permisos de autoridades municipales, estatales. Incluso en este momento acabo de terminar una campaña con el gobierno, con turismo, ahí de un mensaje que estuvo por todas partes para alentar a la gente. Y al mismo tiempo han salido muchas cosas, ¿no? Algunos hospitales nos prestaron sus bardos para hacer homenajes a el servicio médico con esto de la pandemia. El Metro Rey nos prestó sus estaciones y sus andenes. Entonces estamos, ya la gente quiere intervenir en sus espacios. Escuelas primarias antes de la pandemia nos hablaban y nos invitaban y nos regalaban espacios para que pusiéramos mensajes. Entonces todo eso, incluso ya la policía no nos cuestionaba. No venían, se detenían, pero para tomarse una selfie ahí con nosotros, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz por eso y porque además en Monterrey, de todo lo que tiene montañas y paisajes y muchos edificios y parquímetros y basura y todo lo que te encuentras en la calle, también te puedes encontrar un verso y un poema. Y yo estoy muy feliz porque eso suceda, ¿no? Y además es como un romance con la ciudad, un romance no tan secreto y un diálogo que yo hago con la ciudad y luego en el que se intenta que participen todos los regios.